Sean bienvenidos a un video mas verdad Entonces este video Se va a tratar de algo pues Que muchos a mi me han preguntado Verdad y Y pues Les voy a contar va Es acerca de lo de esta construcción que esta acá Pegado a la casa de nosotros Va miren les comento El terreno pues es de mi abuela Y pues ella decidio vender la mitad De lo del terreno Me imagino Llegaron a un acuerdo con Wilder Y pues eso fue hace como 3 años Creo yo aproximadamente Porque yo les soy sincero yo no me meti en nada de eso No se ni que dia lo pidieron Ni nada Pero pues muchos me estan preguntando Que pasa Pero porque le esta concediendo Porque es de el entonces La verdad no se que Que es lo que 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 son sus planes por lo que veo Que es una casa Que se esta construyendo Hasta ahí al fondo Alguna casa verdad Mira un cuadro Si se ve que tengo un cuadro Entonces este Me imagino De que Ha de ser para alguien Miren Les voy a decir esto Espero no pierda mi trabajo Porque realmente Por decir esto Pero obviamente Bueno Para los que se preguntan Pues Wilder Me imagino Que Que esta casa Pues ha de ser para alguien Y por lo que yo escuché Les voy a decir Que escuché De que es herencia Herencia Para quien Me pregunto yo Si solo su hijo tiene Me imagino Que fue a él Ah si Porque es el único El único Bueno heredero Que se puede decir Porque es un parroncito Y es hijo de él El único heredero Porque solo uno tiene Si hubiera tenido dos Hubiera hecho dos herederos Pero ahorita solo uno tiene Por ahora Porque no sabe uno Que si más adelante Él puede tener Con su hijo Pero mira Mira que esta bonito Calidad Calidad Y no solo que Ahí si que Está bien Porque Ajá No pues Si mira Si realmente Pues esta quedando A la par de la abuela Prácticamente Ah si Solo de entrada y salida Ajá Esta la abuela Que chingón ha sido Calidad De mi punto de vista Sería la primera casa Pegada a la casa De los papás Y la más cercana Nítido queda ahí Porque está cerca Para la idea Es grande el pedazo Mira uno Está bonito Mira desde donde A ver la casa ahí De la esquina De la casa Ajá De esa Y ahí Lo de eso Del corredor Sabe que Ahí se va a levantar No sabe que Que va a hacer De aquí para allá Eso se va a quitar O sea mira Ya a la hora O esos quedan Así como afuera Solo que se va a levantar Más el El techado Creo yo A ver que va a hacer Aquel Que sabe Como sus planes De que no se ve Bueno Wilder Allá está hablando Ahorita Con los asbañiles Y los trabajadores Vamos a preguntarle Porque a mi me entra Curiosidad esto Como quiera Es algo De que mi abuela Lo vendía Y pues yo no tengo Nada que ver Ahí Es de ella Son de ella Era de ella Porque esto había pasado Wilder Entonces Es algo De que no le corresponde ¿Qué le corresponde a Wilder? ¿Puerta ella? Está grande Sí, mira como se mira Mira como vean Aquí había bastantes patos Aquí se ve que van a hacer todos Ah sí, antes había bastantes patos Sí, te acordás Aquí había un palo Todavía había atrocinado Abuelo Mira Mira Ya le puede hacer el café Ya para que no se vea tan mal voy a poner una pestaña de ilusión una ilusión como rega de madera por lo menos hasta aquí hasta aquí ve vale cuando la persona se entre no se vea vos a que baño entro está poniendo ventana no es una puerta todo lo que se le voy a hacer es una rampa con la moto no o sea que curran ventanas así es la ventana mucha gente me estaba preguntando de que que está pasando acá de que se va a hacer ajá o sea y también de que por qué por qué se está construyendo muchos están diciendo que era mío pero yo dije que no la gente está diciendo que era tuyo ajá y que dijiste vos que no que esto sea tuyo o sea que ya está vendido ajá que más que todo o sea que esto pues prácticamente toda la tierra no era mía o sea era de mi abuela o sea pues vos se lo compraste eso va aproximadamente 3 años va o 4 va no como 2 años y medio ya va para 3 va ya 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 va para 3 este y entonces este no sé que o sea la gente te ha preguntado vos ya ajá ajá para recibir a los por si acaso no es de que uno diga que vienen porque no vienen pero es de la nada te cae por ejemplo el día que vino doña Fabiana vos ahí le tuvo que quedar ahí 2 años a casa de yo Romario le ofreció su casa y le dijo mire doña Fabiana usted puede quedar aquí pero como a ella le gusta está cerca de mi mamá entonces este a como te dijera ella se quedó ahí no 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 yo yo vine aquí de doña Doris y aunque sea rimadita aquí yo me quedo aquí es cierto quiero compartir con ella la humildad de doña Fabiana entonces usted la respeta vos tampoco la podían no hombre váyase para allá tampoco cuando ella quería estar ahí pues ahí se quedó y fíjate que la intención de demostrar todo eso también es porque por esa misma razón más de que dicen que es tuyo decimos ajá y a la misma vez porque vos sabés de que al vivo la gente se inventa además es cierto ajá entonces la casa es esto es dedicadamente especial es como una pequeña sede una pequeña sede que se va a hacer con casa casi similar como la de Roma casi similar solo que de Roma es un poquito más ancho pero los cuartos son más chiquitos y este es de 8x8 creo yo yo soy más del cuarto pero digamos que adentro dividimos todavía sacamos el espacio para sacar el baño ahí y para dejar el baño también por dentro o sea que se redujo también ¿cuánto es? ¿casi 8x8? ¿casi 8x8 tiene? más que todo Tacha es el encargado de la obra que espía a la gente el gran amigo el gran amigo de Tacha es Guicho no realmente en todo trabajo siempre hay problemas y también esto se mostró el día de que tuvo problemas coche con la mamá aquí se vinieron a pelear hasta allá llegando hasta allá llegando aquí se vinieron peleando calidad tú si 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 ahorita están peleando pero primero fue con la nora yo fui con la nora que vino por acá conmigo cuando yo estaba ahí ¿verdad? yo sé que mucha gente igual va a empezar a decir que supuestamente para el nene y que la otra casa no era para el nene yo lo he dicho en muchas ocasiones que cuando uno está en vida y construye algo yo no lo estoy construyendo para decirle algún día va a ser para algún desconocido yo lo construyo todo lo que estoy haciendo pienso que lo más digamos normal que una gente puede pensar es que es para sus hijos en este caso pues para mi hijo entonces si algún día yo falto yo no estoy pues obviamente pues digamos mi hijo puede tomar posesión de todo esto y de igual forma puedo decir ahorita que lo estoy construyendo para mi hijo porque al final para quien estoy trabajando porque digamos que cuando yo me muera no me voy a llevar nada pero digamos que también cuando yo me muera mi hijo no se va a quedar como quien dice desamparado o como quien dice en la calle o como que pobrecito o sea posando tal vez porque es un problema también muy fuerte muy grande porque si te quedas posando toda la vida vos sabés que la vida no es fácil andar andar posando no es fácil doña Betty sabe muy bien que cuesta cuando no hay donde vivir cuesta mucho porque un día te vienen aquí otro día te mandan a la chingada no hay como lo propio es cierto entraste mal rato se saca así pasa aunque estés rentando si media vez no seguís bien las reglas de la casa te sacan la mía o si no pagaste te trazaste mientras que aquí mira tranquilo entonces yo digo esto y yo lo digo y lo vuelvo a decir que es para mi hijo muchachas que es para mi hijo todo lo que si yo digamos llego a tener otro hijo o otros o hija yo voy a generalizar para mis hijos para mi hija digamos un ejemplo así va mientras esté solo él solo él digamos que lo menciono él es el heredero es por ley así como está yo soy el único heredero pero si más si puede tener otro son dos heredero es igual es igual por ejemplo como Noemí va tiene su casa ella también tiene su casa no es decir para mi hermana obviamente tiene que pensar que es para su hijo en caso de que no haya falte si ella llega a tener otro hijo yo no sé pues obviamente va a decir para sus hijos un ejemplo así va lo mismo lo mismo en mi caso lo mismo en mi caso entonces eso así funciona la gente lo malinterpreta porque solo porque dijo para mi hijo lo tengo que poner a su nombre si yo lo pongo a su nombre como a él no le costó y como no se le ha enseñado como son los caminos de la vida fácil lo puede vender es uno también digamos antes de heredar algo hay que pensarla porque hay mucha gente aquí que le han heredado y a los dos tres días lo venden ahí está don Lino solo le dieron los papeles y así prisa por venderlo y ya está grande don Lino ya está grande ya para pensar sabe lo que es estar bien en un lugar ajeno y aún así lo vendió pero lo bueno es que yo creo que compro en otro lado pero vamos al punto de que ya cuando te dan los papeles y todo ya nada te cuesta venderlo ya vos ya ves de que es tuyo lo vendes y ya entonces no sé si yo me escucho mal al decir así que es para mi hijo no sé si me escucho mal pero al menos yo no lo digo con la intención de que es para mi hijo hace poquito si yo hice una compra de un terreno pequeñito y yo le pregunté a la licenciada le dije mire puede le dije yo si yo quiero le dije si yo quiero ponerlo a nombre ponerlo a nombre de mi hijo una vez puedo o no puedo si puede me dijo pero también tiene que firmar la mamá tiene que firmar porque la mamá firma en vez del hijo y si la mamá más después no se lo quiere dar al hijo pues igual hay un inconveniente eso es un relajo de firma es cierto y si lo dejo como herencia le dije yo si lo dejas como herencia igual igual me dijo él cuando tú ya no estés me dijo no puede venir él y tomarlo que tiene que ser un intestado también y si me muero solo así nada malo igual tiene que ser un intestado entonces que chingado le dije o sea si me dijo los procesos tienen diferencia pero al mismo tiempo llevan de hacer todo la única diferencia es de que lo puedo poner a nombre de él todo lo que yo le quiera dejar a él lo puedo poner a nombre de él pero con una como se llama esto como con una cosa que le digo el nombre de la causa de que solo se puede tomar posesión cuando yo ya no sé porque a veces es como una condición por ejemplo yo estoy vivo mi hijo está vivo y es mayor de edad yo sigo vivo sigo siendo el dueño legal de lo que tengo si yo fallezco pues digamos que mi hijo pasa a tomar todo sin ningún problema de nada yo pasa él pasa a tomar todo legalmente sin hacer trámites grandes de tanta cosa que toman años porque hay trámites que toman hasta años 3 o 4 años entonces así está hoy nos traemos de ingresos los medio medio para acá medio metro el medio metro mira al principio yo así quise hacer mis ventanas en la otra casa pero la bostie porque supuestamente yo la casa la iba a hacer algo bajita pero cuando lo hice cuando ya estaba construyendo por el gran tamaño que tiene entonces tuve que hacer un poquito más alta y las ventanas de la casa ya se miran poquita es cierto para que te des cuenta porque no se tiene un corazón no pasa burro la peca pasa burro ese va a tachar que y burro por delante bueno te das cuenta que ya se miran ya pago el puchica hoy si es machetera no se la dejaste tiene un par de filazos sabes como que va peleando con nadie no más o menos le hace vamos a poner esta pala por seguridad porque aquí estamos de guardar en ella o sea que aquí va al baño si para acá el baño de mujeres y hombres o todo este es el baño de adentro ah el de adentro el baño de adentro la regadera vamos que va aquí la casa que va a ir